Y se volvió a lamentar En esta vida caballeros, todo el mundo se lamenta Así como van las cosas, se formará una gran tormenta Unos suben y otros bajan, esa es la ley del momento Las cosas más cotidianas, se convierten en lamento El abogado se lamenta, el ingeniero se lamenta El arquitecto se lamenta, el doctor se lamenta Un locutor de la radio, su programa suspendió Y se oyó un enorme coro, cuando el pueblo se lamentó Se lamentaron, se lamentaron, el pueblo se lamentó Se lamentaron, se lamentaron, el pueblo se lamentó El tendero de la esquina, los precios modificó Y el vecino de frente, enseguida se lamentó Se lamentaron, se lamentaron, el pueblo se lamentó Se lamentaron, se lamentaron, el pueblo se lamentó Se lamentaron, se lamentaron Se lamentaron, se lamentaron, el pueblo se lamentó Se lamentaron, el pueblo se lamentó Se lamentaron, se lamentaron, el pueblo se lamentó Se lamentaron, se lamentaron, el pueblo se lamentó Se lamentaron, se lamentaron